En TIA estrena tu carro con Colgate Palmolive, compra 5 dólares en productos participantes y recibes un cupón para el sorteo de dos automóviles Chevrolet Spark y por tus compras con tarjeta más recibes doble cupón. Además aprovecha nuestras increíbles ofertas. Dos Sovitel, un litro cada uno, 4,99. Desodorante Spear Stick, 50 mililitros, 1,99. Dos cremas dentales Colgate, 75 mililitros cada una, 1,99. Nadie es como TIA.